Buenas tardes, soy Isabel, comercial de Singenta para Campo de Cartagena, de lechuga, plásica y melón. Y me gustaría presentar las innovaciones que tenemos durante esta jornada. En Espinaca tenemos material con todas las resistencias, 1-17. Luego tenemos mucho material en todas las tipologías, también con todas las resistencias abremias, 16-36, el porfolio completo de materiales, materiales de mini romana, romana, para trabajar la bolsa pack, el twin pack, materiales de lechuga para una pieza con el peso suficiente para hacer de mercado nacional. Tenemos mini romanas para completar todo el ciclo y color rojo y verde con todas las resistencias. Estas son novedades de esta campaña. Tenemos dos nuevos materiales para introducir cada año que viene. El concepto mini verde, con una diferente textura, tanto en mini romana como en little gem, con más sabor y más peso. También tenemos el multiflorete Easybrock. Materiales de multilif, que lo veremos en campo. Ahora mismo aquí está un poquito ya desidratado con la temperatura. Tenemos material ya concebido para recolectar de forma mecánica, lo veremos en campo. Innovación específica para hojas de hamburguesa. Se cortan y todas las hojas son iguales y sirve para las hamburguesas. Luego tenemos mini romanas de fácil pelado, lo veremos en campo también. Tenemos el concepto de material de nervio sólido y sabor. Son materiales que tienen el nervio sólido. Lo que le proporciona mayor peso y también con bastante sabor. Y bueno, creo que completan la gama de nuevos materiales para recolecciones mecánicas.